This is your secret celebrity news. La Jornada de Primarias y Elecciones Especiales en Ohio, Kansas, Missouri, Michigan y Washington, acaparó titulares nacionales debido a que ha servido para medir el entusiasmo de las bases demócrata y revolucionarias. La Jornada Republicana para los comicios del próximo 6 de noviembre, en los que ambos partidos se disputarán el control del Congreso. Trump hizo campaña por varios de los candidatos republicanos en liza, movilizando a su base conservadora contra los votantes demócratas que con igual a inco, han liderado una movimiento de resistencia, contra el mandatario. Con el 100% del cómputo electoral, Valderson obtuvo 101,574 votos, contra los 99,820 que consiguió O'Connor, declarándose el ganador pese a que el resultado final se mantiene impredecible. De confirmarse, la victoria de Valderson deja el escaño del Distrito 12 en manos republicanas, una tendencia política que se mantiene desde hace 35 años. Trump ganó el distrito en el centro de Ohio en 2016 con el apoyo de 52% de los votantes y el sábado pasado realizó una gira relámpago para recabar votos para Valderson. En su cuenta en Twitter, Trump se atribuyó la hasta ahora ínfima victoria de Valderson, al señalar que antes de su discurso el sábado, este estaba rezagado en el voto por adelantado 64 a 36, y anticipó que ganará, a lo grande, en noviembre próximo. Congratulations to Troy Valderson on a great win in Ohio, a very special and important race, Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, August 8, 2018 When he decided to, to Ohio for Troy Valderson, he was down in early voting 64 to 36. That was not good, after my speech on Saturday night, there was a big turn for the better. Now Troy wins a great victory during a very tough time of the year for voting. He will win big in of Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, August 8, 2018 Al final, Valderson se impuso sobre O'Connor con una diferencia 0,9%, evitando a duras penas un recuento del voto, como lo exige una ley estatal si el margen de diferencia es de 0,5%. Valderson completará el mandato del republicano Pat, Siberi, que renunció al escaño para trabajar con un grupo empresarial, pero volverá a enfrentarse a O'Connor en noviembre próximo. Los demócratas invirtieron millonarias sumas en estas elecciones, aprovechando el descontento con algunas de las políticas de la administración republicana. Su meta es movilizar a la base y crear una ola azul, con la que puedan recuperar al menos una de las dos cámaras del Congreso en noviembre próximo. En la Cámara de Representantes, los demócratas solo necesitarán una ganancia neta de 23 escaños, mientras que en el Senado tendrán que defender 26 escaños y arañar dos del bando republicano. En Kansas, el secretario de Estado estatal Chris Kovach y el actual gobernador republicano Jeff Collier, mantienen un estrecho margen para la contienda de gobernador, que incluyó a otros cinco candidatos republicanos. Kovach, quien lideró una comisión presidencial para investigar el presunto fraude electoral ya desbandada, contó con el apoyo de Trump, pese a que muchos líderes republicanos lo consideran una figura controvertida que podría perjudicarlos en noviembre. El ganador se enfrentará en noviembre a la rival demócrata, Laura Kelly. En otros resultados de la jornada electoral, la ex senadora estatal demócrata, Gretchen Whitmer ganó la nominación para gobernadora de Michigan, superando a dos rivales de origen extranjero. El empresario es Rita Nedar y el médico Abdul El-Sayed, apoyado por el senador independiente de Vermont y ex precandidato presidencial demócrata, Bernie Sanders. Los votantes de Michigan también votaron por candidatos para un escaño en el Senado y cinco en la Cámara Baja. En Missouri, la senadora demócrata, Claire M.C. Caskill, ganó la primaria pese a que su reelección ha estado en la cuerda floja en un estado donde Trump ganó por casi 20 puntos en 2016. De cara a los comicios de noviembre, M.C. Caskill se enfrentará al republicano Josh Hulley, pero antes, los votantes estarán atentos a su voto a favor o en contra del juez conservador, Brett Kavanaugh, nominado por Trump para un puesto vitalicio en el Tribunal Supremo. Mientras, los votantes en el estado de Washington, en la costa oeste del país, se decantaron por la senadora demócrata, Maria Cantwell, además de escoger a tres candidatos para la Cámara Baja. Mientras, los votantes en el estado de Washington, en la costa oeste de la Cámara Baja.